Hola mis amigos, mi nombre es Jesús Esquer, Edgamer1665 y traigo esta melodía especial para mi gran amigo Ortiz espero le agrade para mi viejo se llama de los traviesos de la sierra de Nogales, Sonora para todas partes del mundo no hay dolor más grande que perder a un padre, dijo un buen amigo y al paso del tiempo se me fue mi viejo y ahora soy testigo sientes en el alma un dolor profundo sientes que de pronto se te viene el mundo quieres escapar de la realidad, no quieres sufrir no quieres llorar unos alentaban a los que lloraban pues querían al hombre y otros murmuraban no les dejo nada, dicen que era pobre si en verdad supieran que lo tuvo todo un millón de amigos y en casa un tesoro cariño a granel, nadie como él, todos respetaban al viejo y se fue para el gran jefe de mi gran amigo Ortiz para su padre con todo el respeto de los traviesos de la sierra de Nogales, Sonora Madre ya no llores, mira que las flores están marchitando se te fue un amigo que estuvo contigo casi 30 años mira cuánta gente vino con papá quieren despedirlo porque ya se va si oye una canción es para el viejón por si no la saben lo compuse yo ha pasado el tiempo y vieran que lo extraño como el primer día y aquellos consejos que me dio mi viejo nunca se me olvidan recuerdo ese tiempo cuando yo era un niño yo oigo sus regaños y no más me río nunca olvidaré al señor aquel porque fue mi padre ese que se fue me río no 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 no